Bueno, hola Chuchito, me quiero adherir en tus festejos de los 25 años, espero que la estés pasando muy bien junto a los tuyos, a tu flía, bueno como siempre vos sabés que yo te quiero mucho, hemos pasado momentos muy lindos y como yo le decía a tu novia la escuelita de básquet del carril fue una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida, recuerdo mucho los viajes que hemos hecho por ahí, fuimos a Bolívar, Albiar, Tapalqué, Olavarría, al mismo Lobo, a Ferro de Capital, recuerdo el viaje de Tapalqué que fuimos al... que nos fuimos de joda va, que fuimos al balneario dos días, lo que bien hicimos fue jugar al básquet, pero estuvimos dos días en el balneario, también justo esa noche había carnavales, nos fuimos caminando a los corzos de Tapalqué, recuerdo también un viaje que fuimos a jugar a jugar, que no tenía chofer, la combi, el dueño de la combi no tenía chofer y me ofreció que vaya yo y bueno, con toda la locura que tenía en esos días fui yo de chofer, cargué 20 chicos de carril y nos fuimos a jugar también al básquet a Tapalqué, una locura total, bueno recuerdo también cuando te llevé a Ferro a jugar, el mítico estadio Elector Echar, donde se jugó el primer partido de la Liga Nacional, no cualquiera ha jugado en ese estadio, vos te diste el gusto de jugar, bueno mirá, no sé si te acordás de esta, lo que tengo acá, bueno y espero que la estés, te vuelvo a repetir, espero que la estés pasando muy bien junto a los tuyos, te recuerdo con mucho cariño, sabés que te quiero mucho y bueno, y que la sigas pasando muy bien y pronto nos estaremos viendo, un gran abrazo, amigo.